¡Aberia! ¡Gurmustaza! ¡Aberia! ¡Balvaria! ¡Poratka! ¡Aberia gurus y barabai! ¡Laldita Sababala! ¡Ey sara! ¡Ey sara! ¡Piaba y sí que es balalera! ¡Ana la caldía! ¡El rey! ¡Pas de medir! ¿Qué es lo que se ha enseñado? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? es si, 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 es es ¿Qué es lo que se ha hecho? y ¿Qué es lo que se ha hecho? y 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 la verdad es que no hay que piso mirar todo el tema que no es una cosa que no hay red sudar ya sudar ya nazgada que lo aban de la gente no 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 es ah 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 es es ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.